Este objetivo es muy peligroso Y de poco valor, les recomiendo chicos que lo eviten No es demasiado grande Cuando una amenaza brumadura aparece, las personas muestran sus verdaderas actitudes como héroes ¡Esto no es bueno! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Si no consigo puntos! ¡Esto es malo, malo, muy malo! ¡Aún no tengo puntos! ¡Ya quedan solo dos minutos! ¿Dos? ¿Dos minutos? ¿Acaso fue un desperdicio? ¿Todo lo que un mal hizo por mí? ¡Sería de mimar suerte si te callaras ahora, verdad? No hay ninguna recompensa en derrotar a ese gigantesco robot, pero le dará la oportunidad de brillar y subir a lo más alto. ¡Aprieta las nalgas! ¡Y grita esto con toda la fuerza de tu corazón! ¡Smaaaaaaash! Eso es, eso te llevará a la cima, la cualidad más importante de un héroe, la capacidad de autosacrificio. Hoy me levanto con energías, con el brillo de un nuevo día. Los nervios me atacan, no sé si lo puedo soportar, pero al fin mi momento llegó. Mi gran momento al fin ha llegado, las noches del gozo ya se han acabado. La gente verá la luz y despertar de nuevo. ¡Yo! El mundo puede ser un poco extraño. A veces los días se... ¡No!